En el contexto escrito, dejé constancia de que trabajaríamos con todas nuestras energías para garantizar la supremacía de la Constitución y respecto a las leyes. Pues ningún país ha salido de la violencia y ha construido la paz y el desarrollo sin respecto a la constitucionalidad y a la legalidad. Es definitiva, señoras y señores que me escuchan. Hace siete años me comprometí a trabajar por una noticia propia, accesible y oportuna, por una noticia que dé respuestas y genere funciones cercanas a la sociedad. Me comprometí a desarrollar acciones a favor de una noticia eficiente, ágil y de calidad.